Como él salió de aquí el día febrero a las nueve de la noche, se fue para allá. Él aquí trabajaba ilegalmente, tenía su carrito, trabajaba ilegalmente. Y muchas de las autoridades le decían que él era un pirata, que él va a ser sancionado. No tenía otro trabajo, él trabajaba solo en eso. Para mantenerlo, a mí y a mis dos hijos. Nosotros pedimos ese dinero. Ese dinero ahorita me quedé endeudada, realmente no tengo apoyo de nadie. Y realmente yo como tengo que, después que pase todo esto, buscarme un trabajo para poder yo, poder cancelar esas deudas en el catorce y medio. ¿Catorce y medio? Sí. ¿Cuál era la aspiración de él? Hacer su casa y darnos un mejor futuro para los hijos y para mí. Realmente no logró lo que estaba en mente de él. Y él me dijo, solo unos tres añitos, a lo mucho. De ahí yo no me pienso quedar allá. ¿Sus niños de qué edad son? El uno es de tres y medio, el otro tiene nueve años. Ya les dije, porque, ¿qué les voy a ocultar? Algo que ellos tienen que saber. Mi chiquito, él me dice que no, que mi papi va a regresar. La mayor, ella se pone así triste, que siempre le nombra a él. Siempre dice mi papi, mi papi hacía esto, mi papi me iba a hacer la fiesta, mi papi. Yo todos los días, desde que salió hasta el último día que ya no se volvió a conectar yo, yo tuve el contacto con él. Él siempre me decía, aquí estoy, hola mija, ¿cómo están mis hijos? Siempre nos llamábamos videollamada. Y el último día que fue el 17 de marzo, él me escribió, me dijo, estábamos yendo a cruzar el muro, pero no pude. Estamos escondidos, me envió dos fotos oscuras. Y desde ahí yo le dije, él me dijo que me cuide mucho, que le cuide a los niños. Y yo le dije, tenga cuidado, apague su celular. Y desde ahí, al siguiente día, me llamaron y me dijeron que, que él ha fallecido. ¿Qué fecha era esa? Ya el 18 de marzo, que ha fallecido un canal, un canal con otro amigo. ¿Quién le llamó a avisar eso? Un señor del consulado de Estados Unidos, han contactado con un señor de acá, del consulado de Azogues, algo así. Y me dijeron que están los trámites lentos, que tenemos que esperar hasta ver hasta cuándo se acabe toda esta enfermedad que estamos ahora pasando. Traten de ayudar para poderle traer, para darle la cristiana sepultura a él, para poderle ya saber en dónde mismo él está. Si realmente me quedé con deuda y sin marido, con mis dos niños y sola aquí. www.achiras.net.es, el portal de Girón.